¡Suscríbete al canal! El canal donde el amor volvido se estaba solido desde el canto de él Y a la sombra quedaba el naranjo donde nos sentábamos a preguntar el amor Y a la sombra quedaba el naranjo donde nos sentábamos a preguntar el amor Y a la sombra quedaba el naranjo donde nos sentábamos a preguntar el amor Y yo no sé qué cosa es algo que no sé si volverá lo más seguro es que le adoré Ese ¡Espera a la sombra que nos sentábamos a preguntar! ¡Espera a la sombra que nos sentábamos a preguntar el amor ¡Espera a la sombra que nos sentábamos a preguntar el amor Lo más seguro es que ya no merece Y yo no sé qué contestar Porque no sé si volverá Lo más seguro es que ya no merece Vale pues, vale pues Y esos aplausos Esos aplausos que no le caigan Que se vean que aún seguimos de fiesta